En BPG pensamos que es tan importante el hecho de poder tocar bien o desarrollar tus capacidades con el instrumento tanto como la capacidad que podemos tener cualquier persona en cualquier situación de reinventarnos a nosotros mismos. Nosotros tenemos además de BPG, tengo además de BPG varios proyectos un poquito alrededor, proyectos un poquito enlazados siempre algo con algo muy particular que es el hecho de reinventarse que es el hecho del marketing musical en este caso o del marketing un poquito a todos los niveles y en función de eso he querido buscar entrevistas que también las he prometido para este canal, da personas interesantes a personas que tenían algo que aportarnos al hecho de saber que efectivamente podemos hacer más cosas además de lo que ya hemos hecho. Sobretodo teniendo en cuenta la situación de la que venimos y de la que estamos con respecto a la pandemia, lo sabemos. En ese hilo he querido hacer entrevistas tanto para este canal como para otro de los proyectos, el Fondestino Praga y quiero que también esa entrevista que fue a un músico, a Marcos Medina, que es un fantástico teclista, fantástico pianista pero que además tiene bastantes conocimientos y intenciones de reinvención dentro del copywriting, dentro del marketing, dentro de todo un poquito a lo que engloba al hecho de poder vivir desde casa a poder vivir desde cualquier otro sitio, además de dar clases de música, seguir enseñando, seguir aportando cosas de valor. Y he querido traer también esa entrevista a los dos canales, tanto aquí como al Fondestino Praga porque me parece interesante para las dos propuestas de las que os hablo. para alguien que quiere simplemente empezar a desarrollar sus capacidades en Internet, pero también me parece que es bastante interesante para cualquier músico o cualquier interesado en seguir estudiando música y seguir sabiendo qué hacer y cómo mover esos proyectos musicales. Así que te voy a dejar la entrevista y espero que disfrutes la entrevista-charla con Marcos Medina. Bueno, lo primero que quiero es un poquito preguntarte, siempre hago un poquito lo mismo, es decir, en el sentido de primero preguntarte un poquito quién eres, qué es un poquito lo que haces, que es un poco, digamos una cartita un poquito pequeñita de presentación y a partir de ahí vamos desarrollando la charla, si te parece. Claro que sí, perfecto, pues comencemos. Venga. Bueno, pues mi nombre es Marcos Medina, yo resido actualmente en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, y en frontera con el Paso, Texas, Estados Unidos. Tengo 26 años y pues yo, al menos en este momento de mi vida, ahorita soy freelance. He comenzado de lleno ya al freelancer y hacer freelancer y, pues bueno, las actividades que realizo, más que nada, pues son las siguientes. Pues, primero que nada, pues hoy tengo la fortuna de ser músico. Estudié la carrera de música aquí en mi localidad. Bueno, en este momento, pues yo soy mentor. Hoy mentorías, un one on one. Bueno, ahora sí que por esto de la pandemia, pues estamos utilizando más que nada los medios digitales. Claro. Así que son mentorías online. Sí. Y, pues enseño música, el lenguaje musical como tal, y específicamente el instrumento de piano o teclado. Bueno, ese es prácticamente uno de mis proyectos más activos recientemente. Sí. Y, bueno, pues también soy locutor. Ah, anda. Presto mi voz para spots, para narraciones, para videomerciales, bienvenidas para sitio web. Entonces, pues ese es un proyecto que también ahorita tengo activo y, pues de hecho, estoy preparando, he estado preparando en estos días un servicio que voy a lanzar en cuanto a eso. Ahora con esto de acá en México que explota el 14 de febrero, el día de los enamorados, y pues que sea como ese momento en el que lo lance. Quiero confesarte que este servicio, que ahorita te hablo un poquito más de él, lo saqué el año pasado, pero vaya, ahora sí que hubo muchos detalles a corregir y esperando que, pues este año sea mejor, ¿no? Sea mejor, sea mejor. Ya sabes, a prueba y error, a prueba y error. Y, pues bueno, ese servicio de manera simple, pues es tu historia de amor en audio narrativo personalizado. Un detalle innovador, algo fuera lo normal que podría complementarse a lo que tú tengas preparado para esa persona especial, ¿no? Entonces, pues bueno, primeramente estaremos trabajando ya en ese lanzamiento, en estos días estaré lanzándolo. Y, pues bueno, también me estoy especializando en el copywriting para negocios locales. Me estoy preparando para especializarme en música, ¿verdad? En el nicho musical. Específicamente, primero que nada, porque yo lo aplico a mis proyectos, pero pues me gustaría ayudar a los colegas, ¿no? Entonces, pues bueno, sigo trabajando en base a eso. No soy el mejor diseñador del mundo, pero he tenido que llenarme de ese conocimiento de diseño, al menos de una forma básica, para ser yo mismo mi propio diseñador. Y, pues bueno, un día dije, ¿por qué no transformo ese conocimiento en un servicio que pueda beneficiarle a alguien, ¿no? Entonces, pues bueno, también ofrezco al menos paquetes de diseño básico para empresarios, para imagen de redes sociales, para sus anuncios de publicidad, o sus formularios de contacto, sus stickers para videos en el canal de YouTube, o stickers para sus flyers, ¿verdad? Para sus pancartas de difusión en las redes sociales, etcétera. Realmente es un sencillo de diseño, un diseño muy básico, es un servicio de diseño muy básico, pero que bueno, puede ser algo que esté buscando a alguien, ¿verdad? Sobre todo por la cuestión del tiempo y pues ya lo tenemos. También, me encargo de producirme a mí mismo, o sea, es decir, ahora sí que esto de freelance es, voy a ver qué tanto puedo ahorrarme mientras voy comenzando, a ver qué tanto me puedo ahorrar, ¿no? Entonces, pues me encargo yo de toda la cuestión de audio, de mi propia musicalización, mi grabación, mi edición, etcétera, etcétera. Y pues bueno, ¿alguna otra cosa que se me esté pasando? Bueno, soy un marketer, o sea, digital marketer también. Ahora sí que por todo lo que te voy comentando, también llega un momento en el que viene a mí el conocer el marketing digital. Y pues bueno, ahora sí que estamos en el punto en el que la mayoría de las personas del mundo ya entendemos que esto es una necesidad. Efectivamente. Efectivamente. Y, oh, sorpresa que esto resultó ser algo que me fascinó, me encantó. Me empecé a adiestrar, me empecé a adiestrar, investigar, prepararme cursos, cursos online, todo lo que pude, hasta que llega el momento en el que decido aplicar el marketing digital a mis proyectos. ¿Verdad? Decido ponerlo en práctica. Entonces me especializo en campañas publicitarias por Facebook Ads, específicamente. ¿Verdad? Ahora sí que enlazando a lo que te comentaba hace un momento, pues al momento de yo poner esto en práctica, pues aquí aplico el copy y aquí aplico el diseño. Entonces pues transformo todo eso en un paquete y pues bueno, ahí lo tengo, ¿no? Te confieso que pese a estas habilidades en este ámbito del marketing, no es algo que tenga activo, muy activo en este momento, porque, como te lo comento, lo estoy aplicando a mi proyecto, a mis proyectos. He trabajado en algún momento, lo ofrecí para algunos negocios locales, pero no es algo que tenga, al menos en este momento, porque sí lo tengo en mente, muy activo en cuanto a ofrecimiento del servicio. Claro. Pero sigo adiestrándome, como te digo, estoy en la prueba y en el error aplicándolo a mis proyectos y creo que eso es algo muy valioso, ¿verdad? Porque lo practicas, ajá, lo pones en práctica y pues cuando llegue ese momento en el que se decida ofrecerlo, pues bueno, estaremos sin duda mejor preparados. Mejor preparados. Y pues bueno. Sí, bueno, un montón de cosas. Mira, no, pero es que me parece estupendo. Y además es un poquito una de las razones por las que te he invitado, porque creo que cuando tenemos tantas cosas y tantos fuentes abiertos, al final se nos queda como que son muchas cosas las que podemos aportar. O sea, es decir, yo creo que cuando te acostumbras a trabajar muchas cosas desde cero y además un poquito pues como nos ha pasado a todos, yo creo, sobre todo a los músicos, que en un momento dado se nos cae todo, ¿sabes? Porque por lo menos a mí en mi caso personal fue así. Es decir, yo pues tenía proyectos musicales y estaba acostumbrado pues a moverme más con mis proyectos, con varios grupos, pues tocar en bares, pues imaginar, ¿no? Pero de repente llegó un momento donde fue todo de un día para otro, ¿sabes? Entonces esa especie de shock que tienes en ese momento, que primero no te lo crees, piensas que, bueno, habrá alguna forma, bueno, no sé, pero luego van pasando, ves que van pasando los meses, que esto no cambia. Y también ves un poquito como que, digamos que lo anterior, no sabemos cómo serán las cosas, pero lo anterior yo creo que no va a volver o no de la forma a la que estábamos acostumbrados. Y es algo que yo creo que con los músicos, es algo que yo por lo menos lo que veo aquí en España o lo que conozco, es algo que como que pega muy fuerte, ¿no? Como que hay muchos músicos como que no queríamos pensar en el mundo online como una posibilidad real para nuestro trabajo. Pero sin embargo, yo creo que después del golpe nos estamos dando cuenta, nos estamos dando cuenta muchos, que eso no es así. Que tanto si quieres impartir clases, como también es tu caso, y el mío ahora también, como si quieres, no sé, hacer cualquier cosa, producir. Toda tu presencia online tiene que estar muy bien justificada porque a partir de ahora vas a, digamos, competir en ese ámbito, ¿sabes? Y me parece muy importante toda la experiencia que podamos reunir, ¿no? Es decir, yo el canal un poco este va un poquito de eso, ¿no? De, pues además de hablar de música o hablar de marketing o hablar de copy, como lo quieras un poquito contar, me parece muy importante la experiencia que tiene cada uno a la hora de enfrentar proyectos y cómo los lleva a cabo, ¿sabes? Eso es un poquito lo que, ¿sabes? Entonces, claro, una duda y una cosa que se me ocurre preguntarte es ¿Qué es lo que piensas? Es decir, ¿qué es lo que crees que ha cambiado todo esto bajo tu punto de vista? En el mundo musical, digamos. Pues ahora sí que es una fabulosa pregunta, pero mi respuesta podría ser la siguiente Yo creo que todo esto vino a cambiar, sin duda, nuestra manera de pensar y de ver las cosas O sea, tal cual, ¿verdad? Y nos hizo obligarnos, y hablo de la gran mayoría de colegas, a reinventarnos A obligarnos a aprender, a obligarnos a salir de esa burbuja, de esa zona de confort Y de decir, actualízate o muere Y, pues bueno, algo que podría agregar a esto y que pues está muy presente en mí Con todo esto que te he contado hasta el momento Es de que, específicamente hablando de los músicos A veces cometemos un error Que es pensar como músicos ¿Verdad? Pensamos como músicos Y, bueno, el primer pensamiento Y el primer como servicio para generar ingreso Es, soy músico, ok, voy a tocar Vamos a tocar, vamos a tocar en bares No sé cómo esté al menos allá en España esa cuestión Pero al menos acá en México No es algo muy redituable El tocar en bar Puede significar una fuente de ingresos bastante, pues considerable Pero sigue estando muy por debajo de lo que debería De lo que debería Exacto Entonces, esa fue incluso una de las cosas que a mí me obligaron A decir, yo ya no tocaré en bar por tanto tiempo Me gustaría hacer otras cosas Creo que podemos hacer otras cosas Entonces, volviendo a lo de la frase de Músico piensa como músico Pues es llevarnos ¿A dónde nos podríamos llevar este conocimiento? ¿Verdad? ¿Qué más podríamos hacer? Porque ya sabemos que soy músico O que puedo tocar Vale, pero ya sabemos que eso es intrínseco ¿Verdad? De este ámbito Entonces, ¿qué más podríamos hacer? Y ese es el pensamiento Que se vino a fortalecer muchísimo Con todo lo que ha sucedido ¿Verdad? El reinventarnos El salir de esa zona de confort Salir de esa burbuje Ok, ¿qué más puedo hacer? Con esto que sé Vienen las mentorías Vienen las clases Que también podríamos decir Que es algo intrínseco Del ámbito ¿Verdad? Suele ser común Lo que dice música Vamos a A enseñar ¿Verdad? A personas Pero volvemos a esto ¿No? Son dos cosas Como que Que están ahí ¿Verdad? Que sabemos Que podemos hacer Es lo primero Que se nos ocurre ¿Verdad? Pero, ¿qué más Podríamos hacer? ¿No? Ahora Está también la idea De Con todo lo que ha sucedido De reinventar Estas ¿Verdad? No necesariamente Estamos diciendo Buscar otras alternativas Podríamos reinventar Estas dos alternativas ¿Verdad? Y aquí viene Por ejemplo La cuestión de las mentorías Mi caso Ok ¿Qué hago? Reinvento Voy a usar Los medios digitales Voy a investigar Lo que tenga que investigar Los software Que tenga que investigar Los programas Que tenga que investigar Las herramientas Que tenga que investigar Para ofrecer Un servicio de calidad Un servicio Que aporte valor Que tenga resultados Y wow O sorpresa Que pueda yo Trabajar desde casa ¿No? Entonces Ahí está ¿Verdad? Seguimos En ese Segundo Servicio Para generar Que sabemos Que es intrínseco De nuestro ámbito Pero lo reinventamos Ahí está El primero también Se explotó Mucho ahora Las cuestiones De música Por transmisiones En vivo ¿Verdad? Excelente ¿Verdad? ¿Cuántas Personas No conocemos Que El uso De redes sociales O sea Por los suelos Las transmisiones En vivo Incluso personas Que no Yo no salgo En cámara A mí no me gusta Salir en video Cosas que Te aseguro Que se tuvieron Que tumbarse Con todo lo que Ha sucedido Para esto Que platicamos De reinventarse Entonces Yo creo que Eso Ahora sí que Fue lo que Vino a mi punto de vista A mover todo esto La manera de pensar Y la manera En la que Vimos las cosas Y La necesidad Que tuvimos De reinventarnos Me hablabas De mentorías ¿Cómo funcionan? ¿Qué son un poquito Como Las planteas? ¿Cómo Son? En definitiva Es decir ¿Son mentorías A otros músicos? ¿En cuestión De marketing? ¿Cómo funcionan? Bueno Más que nada Es En la cuestión De Alumnado Como tal Pero específicamente En el área De instrumentación Ah Vale Entiendo O sea Instruir Como prácticamente Ser un Tu maestro ¿Verdad? Tu maestro De música Sí Como Ajá Entiendo Tu maestro De música Ahora sí que Especializado En las dos áreas ¿No? La técnica Instrumental Sí Pero abarcando También Al menos La cuestión De lenguaje Musical Básica Para poderle Aportar Ese conocimiento Al aprendiz Claro Claro Entiendo Como una clase Un poco Muy personalizada Exacto Por decirlo De alguna forma Diste en el punto Realmente Es eso ¿Verdad? Porque Sabemos que ahorita Es de mucho valor Que estás Con la persona Estás Adecuando La clase A esa persona Sí Vas poniendo Las cosas Según Su avance Según Lo que Supervisas Eso tiene muchísimo Alor Porque está Alguien detrás De ti En todo momento ¿Verdad? En todo momento Eso es prácticamente De manera Simple y corta Claro Yo siempre he pensado En la música Como realmente Es un idioma Al final Estudiar música Es como estudiar Un lenguaje Diferente Al tuyo En el sentido De que Un poquito Te tienes que Acostumbrar Sobre todo A pensar Rápido Y a pensar De determinada forma Sabes A pensar Muy en lo que Es como si Cogieras palabras Pero en vez de palabras Coges notas O coges recursos En ese sentido Y yo creo que A la gente Es Por lo menos En cuanto a mi experiencia Es un poquito Lo que más le cuesta Pero a la vez Lo que luego más Agradece Tener Es el decir Me he encontrado Muchos alumnos De muchos años Que me han llegado A clase Diciendo No Yo quiero Quiero tocar el bajo Pero Quiero hacer cuatro cosas Y tal Pero luego Al final Se empiezan a meter Se empiezan a meter Y es que Uy Es que un amigo Me ha dicho Que toca la guitarra Y no sé qué Y a lo mejor Empieza a juntarme con él Empieza a tocar Y en cuanto empieza a pasar eso Necesitan ya más cosas Necesitan ya tener Un poquito más de lenguaje Más allá del lenguaje primero Que le puedes dar Entonces Todo Todo Lo que Lo que dice De algo personalizado Que le haga él avanzar Y que además sea En base al tiempo Que tiene disponible A la A la personalidad Capacidad también Que él tenga De un poquito Y cada vez más rápido O más lento Según El ritmo Que le estudia Que pueda tener Creo que es muy interesante Totalmente Y fíjate Acabas de decir Algo bien Bien importante Que es Como ese gancho Que a veces Tiene el alumno ¿No? Wow Es que vi esta oportunidad Y es que a mí me gusta Por ejemplo En mi caso El piano Por esto Claro Ok Pues tengo esto Para ti Claro Te ofrezco Una prueba Para que compruebes Si esto no te buscas Después de la prueba Me dices Si continuamos Continuamos Y vamos a trabajar Yo te ofrezco esto Que va intrínseco De estar conmigo ¿Verdad? Pero vamos a trabajar Con esa meta Que tú tienes Y Oh sorpresa No llega el alumno Por esa meta En específico Y sucede Lo que tú acabas De comentar ¿Verdad? Y creo que ahí viene Algo bien importante En la labor docente Que es Llegar a la inspiración Y esa Esa es nuestra Nuestra meta Ese es nuestro objetivo ¿Verdad? Nosotros debemos De inspirar A las personas ¿Verdad? No es algo Claro Que está de por medio Que esto nos beneficia ¿Verdad? Para subsistir Es un ingreso Pero también aquí Entra la pasión De lo que hacemos Y la verdadera razón Por la que Queremos esos resultados ¿No? Preparar a una persona Instruir a una persona Y como lo has comentado Inspirar A una persona Yo muchas veces Lo pienso Como que Al final Es como si Coges a alguien Y un poquito Le vas acompañando ¿Sabes? Realmente no Claro No lo haces todo Por él ¿No? Porque al final El último Yo siempre les digo lo mismo Al final El último responsable De lo que Puedes ir consiguiendo ¿No? Es decir De que algo Te salga mejor O que algo Te suene mejor O que algo Al final El responsable Es el Somos nosotros mismos ¿Sabes? Eso es algo Que nos ha pasado Por lo menos a mí Cuando yo estudiaba Y es algo Que veo que le pasa A la gente Pero Si tú eres capaz De Digamos que Acompañarle Un poquito En eso Y en base A tu experiencia Saber decirle Vete un poquito Por aquí O vete un poquito Por aquí ¿Sabes? Ahí es cuando Él va a encontrar Sus propios resultados Y además Tú le vas a ayudar A eso ¿Sabes? Creo que es Para mí Bajo mi punto de vista Ya te digo Que es la principal Labor De un buen profesor El hecho de De saberte llevar ¿Sabes? De saber acompañarle Porque muchas veces Las personas Tienden a O bien O se lían Con algún concepto Que a lo mejor No entienden Pero que a lo mejor Incluso en el momento En el que están No es tan importante ¿Sabes? O Se meten a internet Y empiezan Que es algo Que pasa mucho ¿No? Que se meten a internet Y empiezan a ver Cosas Jolín es que he visto Esto del Cielo de cuartas Y ahora no entiendo ¿Por qué? Y entonces ¿Sabes? Es decir Al final Claro Al final Es mucho más importante El que tú sepas Decirle Vale No Venga Vamos por aquí Ahora Porque es el camino Que a ti te conviene Ahora Según estás ¿Sabes? No te guíes Buscando ¿Sabes? Eso es un poquito Lo difícil Incluso El hecho de poder entender Hacer entender Cosas Que al final También un poquito Son subjetivas Porque al final Lenguaje musical Es algo Es algo muy claro Pero tiene Una fase De una manera De aprenderse Una manera De entenderse Que es exclusiva De la propia música ¿Sabes? Una pregunta Que te tenía yo Rontando también Un poquito antes Es el hecho De Allí en México Que es Es decir Es habitual Ahora En estos meses Este tipo de cambios ¿Ves que la gente Se está adaptando bien? Otros músicos Que conozcas Cosas de esas ¿O les cuesta? Al menos En mi localidad Aquí en Río de Juárez Me gustaría decir Otra cosa Pero al menos En mi círculo Estamos hablando De escasísimas personas Ya si hacemos Una estadística Pero al menos En mi círculo Noto Que no No he visto Realmente Una transformación ¿Verdad? Al menos A simple vista Lo que yo me puedo dar cuenta ¿Verdad? Porque tú sabes Tú te percatas rápidamente De aquel colega Que está ofreciendo Un servicio Que está incluso Incluso invirtiendo En publicidad O sea Te das cuenta Entonces Al menos En mi círculo No No es algo Que lo he visto Y es ahí Porque te comentaba Hace un momento El por qué me gustaría Seguir Capacitándome En todas estas Ramas Para lograr Darles un aporte A los colegas ¿Verdad? Y en algo Poder colaborarles Pues estar Estar en ello Y de manera Un poco más A nivel país Y me he percatado Que hay muchísimos Muchísimos Colegas Que han entrado En esto Ahora sí que hay Esa sana competencia Pero sobre todo En publicidad Me salen Muchísimos Anuncios De gente Que Por sorpresa Incluso A veces digo Estos cuates Me están Me arrasando Pero Pero sí He notado Al menos aquí En México Que hay mucha gente Que sin duda Se está transformando Se está reinventando Lo he visto Yo aquí Sí que lo he visto Pero lo he visto Menos de lo esperable De lo que yo Podría esperar Sí Por lo menos Madrid Además Que es La ciudad Donde yo vivo Siempre es una ciudad Que a mí me ha parecido Siempre Que tiene mucha Tiene mucho ambiente musical Es decir O siempre Ha tenido mucho ambiente musical En el sentido De que Puedes elegir Muchas cosas A nivel musical Donde ir Es decir Si tú quieres jazz Tienes sitios Para escuchar jazz Y lo que quieras Escuchar Tienes mucha oferta En ese sentido Y yo no sé Si es bueno O es malo Pero al final En una ciudad Yo creo que Nos acabamos Conociendo todos ¿Sabes? Y sí que Pensaba Yo que En una ciudad Tan grande Sí que iba a haber Más gente Que iba a apostar Y lo veo muy tímido Lo veo muy tímido Es una de las razones Por las que yo también Pienso En buscar algo Del estilo En coger y ayudar A gente A hacer un Buen logo Para ofrecer Clases ¿Sabes? O a buscar Un buen anuncio Como dices tú ¿Sabes? De AdSense Venga pues ¿Sabes? O incluso Un buen texto ¿No? Lo que haría Un copywriter ¿No? ¿Sabes? O incluso Que es algo Que me llama la atención El hecho De las redes sociales Pues de un poquito Dejarlas abandonadas Y luego solamente Escribir algo En el momento Que me interesa Pongo el anuncio Del No sé qué ¿Sabes? Si no Que no hay Como una Una interacción Algo constante ¿Sabes? Que es difícil De conseguir ¿Sabes? Y Pero Pero yo creo Que es un poquito Sí Sin duda Creo que Que aquí entraría Un poquito El trabajo Personal De cada una De esas personas Primero que nada ¿No? Porque a veces Y sobre todo Con esta desesperación Que a veces Puede existir ¿Verdad? Con ese Y ahora ¿Qué hago? ¿Qué va a pasar Conmigo? Ese abrumamiento Por decirlo De alguna manera Pues sin duda Nos manda Por los suelos ¿Y qué hago? Pero ese sería El primer paso ¿Verdad? Y ese sería Incluso un consejo Que podría aportar En este momento Hay que tener Un trabajo personal Previo A cualquier proyecto Cualquier actividad Entonces Sería Primero que nada Y lo mencionabas Me parece Al principio El creer ¿No? El saber Este Que puedo Hacer cosas Creerme capaz Creerme con los conocimientos Con el poder necesario Para hacerlo Confiar En mis talentos ¿Verdad? Y creer en mí Creo que esa sería La fórmula Confiar en mis talentos Creer en mí Y ya cuando tú Tienes esa vibra Y logras Vibrar Alto Empezar a trabajar Porque cuando se trabaja Desde esa vibración Todo comienza a fluir De mejor manera Y comienza a ver resultados Si Trabajamos En la Bajo la urgencia Bajo la vibra De la urgencia Es que necesito hacer algo Porque si no No sé qué va a pasar Conmigo Las cosas Tienen muy poca Probabilidad De que vayan a salir bien De que vayan A funcionar Entonces Ese sería un gran consejo Incluso para colegas Enfocarse en su desarrollo Personal En la mentalidad De ejercicios De mindset Creerse Capaces Confiar en su talento Vibrar alto Y ahora sí Trabajar En base a la abundancia Y no en la urgencia Para que vengan Mejor Los resultados Y Lo que sabemos A prepararse Y a reinventarse Investigar Lo que tengamos Que investigar Y decía Y decía por ahí Siete En una de sus Conferencias Que Pues hay que Generar Autosuficiencia Para Tener Independencia ¿No? Entonces Vamos a llenarnos De todo lo que podamos ¿Verdad? Vamos a salir De esa burbuja De esa zona de confort Y vamos a hacer Todo lo que podamos Aprender y aplicarlo A A lo que ofrezcamos Y Pues tener la posibilidad De una mejor calidad de vida Y de De continuar En esta existencia Con lo que sepamos ¿No? Otra cosa que Yo creo que es interesante Hablir es de la gestión Y el tiempo Me parece Sobre todo a nosotros ¿No? Que estamos un poquito Como Haciendo Mil cosas ¿No? ¿Qué puedes decirnos De la gestión del tiempo? ¿Cómo Crees Que Que alguien Un poquito En una situación Parecido Un poquito Pues siendo músico Siendo O siendo simplemente Tampoco Lo estoy enfocando mucho En la música Pero no tiene Porque sea alguien Que sea músico Sino Alguien interesado O alguien También un poquito Con la necesidad De reinventarse ¿No? ¿Cómo ¿Qué es el principal consejo Que tú le darías A esa persona? Ok Con la gestión Del tiempo Bueno Primero que nada Sería priorizar ¿No? Ahora sí que voy a hablar En base a lo que He hecho Y quiero incluso Recalcar que Pues es algo que Actualmente Aún sigo trabajando Porque Me gustaría romper A lo mejor Con un posible Estereotipo No sé cómo decirlo Un tabú Que suele ser ¿No? Vemos a un expositor Y nos cuenta Un poquito Sobre él Y creemos Que está todo bien Con él ¿Verdad? Que no hay ninguna Falla Que hay Éxito total Y pues No hay así ¿Verdad? Tenemos altibajos Entonces Yo no soy incluso El experto En eso aún Porque sigo Trabajándolo Pero claro Que podría Darle un gran consejo A alguien Y primero Como lo decía Primero que nada Sería priorizar ¿No? ¿Qué es tu prioridad? Por ejemplo En mi caso Ahora sí que yo Me eché Toda una Como si me hubiera Aventado Un incendio Porque Traigo muchas cosas Ahí Estoy ahí Yo mismo Me compliqué Esa labor De la sección Del tiempo Pero que fue Lo que hice Ok ¿Qué está primero? ¿No? ¿Qué está primero? Entonces Ahorita la prioridad Son Las clases online ¿Verdad? Seguir trabajando Todo lo que esté En base a las clases online Todo lo que pueda mejorar Para seguir aportando valor A los alumnos Si considero Seguir haciendo Publicidad orgánica Publicidad pagada El seguimiento Las bitácoras De mis alumnos Etcétera Etcétera Entonces Por ejemplo Priorizar ¿Qué es Lo que más está ahí Que requiere atención? ¿No? Y ahora ¿Qué sí? Pues en mi caso Pues yo soy freelance ¿Verdad? No hay un horario De trabajo No hay un Alguien dándome Alguna indicación No hay órdenes Ahora sí que yo Soy mi propio jefe Entonces Esto tiene Hay ventajas Y a la vez Sí No Claro ¿Por qué? Hablando ahorita De la gestión del tiempo Pues Si no trabajamos No hay entradas ¿Verdad? Entonces a veces Hay entradas Muy buenas Y a veces No hay otras Entonces En cuanto al tiempo A veces Podemos Tomar un día De descanso Porque así Lo requerimos Y lo decretamos Pero A veces Hay un día Que trabajamos Todo el día Literalmente Son jornadas De trabajo Largas Claro A mí Lo que me pasa Es que al final Yo sé que tengo Claro Las horas De las clases Es como Ahí sí que los viendo Como Como una especie De entrecomillas No vale Yo sé que tengo Esta hora Y eso también Un poquito Al final Me tranquiliza Pero Sé que todo El resto Pues Acabo cogiendo Todo tipo de horas ¿Sabes? O por la mañana O me levanto Luego A medianoche Y pensando Que tengo algo ¿Sabes? Creo que es importante El hecho De saber Un poquito Como 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 Sí Como hacer Una estrategia De los De las horas Que tienes Para trabajar Y de las horas Que son de descanso ¿No? Es decir Al final Porque Al final Si estás con la cabeza Todo el rato Todo el rato Dando las vueltas Al final Por mucho que estés Más O trabajando De más No vas a sacar Buenos resultados ¿Sabes? Si al final El descanso Por lo menos Ese descanso De Dar una vuelta O dar un paseo ¿Sabes? De eso De que te de un poquito El aire ¿Sabes? Creo que también Es importante ¿Sabes? Si algo Además Esto es algo Que me ha pasado Siempre ¿No? Porque yo Realmente Las clases Llevo bastantes años Dándolas Y muchas veces Las daba aquí La mayor parte ¿Sabes? Entonces Sí que ya tengo Tengo experiencia De pasar mucho tiempo En casa Y trabajando En casa Y algo Que sí Que me ha ocurrido Mucho Es que yo Siempre por la mañana Necesitaba como Dar una vueltecita ¿Sabes? Salir a la calle Todo normal Como si fuera A algún sitio Dar una vuelta Y luego regresar Y ya tenía un poquito Como la mentalidad De vale Ya voy a trabajar O ya voy a hacer cosas ¿Sabes? Pero Era como un poquito Una estrategia Para cambiar el chip De estar descansando O estar en Mi rato libre Al luego ponerme A trabajar ¿Sabes? Sí Quiero decir Que cosas Que son tontas Realmente Porque es un detalle Muy pequeñito Pero ese tipo de cosas Creo que también Son importantes A la hora de cambiar El chip A la hora de Hacerte una buena Estrategia De tu descanso Y de tu trabajo Y que eso Al final Con el paso del tiempo Se nota Porque Rentabilizas Mejor el tiempo ¿Sabes? La verdad que Yo creo que Acaba de dar algo Súper clave Incluso Pues va a ser algo Que me va a resonar A mí Porque creo que Me encuentro Trabajando En darme Ese espacio Porque yo Soy muy clavado Es decir Me pongo a trabajar Y le sigo Y le sigo Hay días que le sigo Y le sigo Y le sigo Y le sigo Y por ejemplo Me recuesto un momento Y me juzgo A mí mismo Y decir Ponte a trabajar mejor ¿No? O sea Y regreso a trabajar Y te confieso Eso te confieso Que cuando he hecho eso Son lapsos muy Muy cortos Me refiero a días ¿Verdad? No paso Muchos días De semana Pero si Al final del día O mejor dicho Al final de tal hora Porque Creo que incluso A veces cabo Hasta el día siguiente Llego a una satisfacción De decir Ok Ahora si estoy Estoy a gusto Estoy como No puedo dar Un momento ¿Verdad? Pero Acabas de decir Algo bien importante ¿Verdad? Hay que tener Precaución Sabemos Que todos Los excesos Son malos Es algo Que yo Me encuentro Trabajando Porque a veces Sí Sí, sí, sí Incluso personas Me dicen Trabaja tu momento Y eso que tú decías De tener Como una Alex Bresouki Lo dice Como una rutina De arranque ¿Qué es lo primero Que haces? Que es algo tuyo Que haces Que te conecte Contigo mismo Que te olvidas De todo En ese instante Que no estás pensando Nada Por tanto tiempo O tantos minutos Pero que te da Eso que necesitas Para empezar A trabajar Claro Es algo que Es que yo creo Que es Yo creo Es algo Que es uno De los Si va a decir Problemas No sé Si definirlo Como tal Pero es una De las cosas Que le pasa Mucho Sí Que le pasa Mucho A la gente Que trabaja Por sí misma Que no es fácil Una vez Que te habituas O que tienes En la cabeza Tanto el hecho De Es que Claro Esto es Si no Trabajo No gano Y tengo que ¿Sabes? Y tengo que Eso que te ayude También De una forma A digamos Como decimos aquí A ponerte a las pilas ¿No? A mejorar A tratar de De mantenerte alerta Es un pequeño arma De doble filo Porque Como somos O sea Somos personas Es decir También necesitamos Descansar También necesitamos Dormir Las horas que necesitamos Dormir También necesitamos Salir Aunque sea Con un amigo A dar una vuelta O con ¿Sabes? O con Personas Cercanas ¿Sabes? Es decir Al final También necesitamos Un poquito Lo otro ¿Sabes? Y creo que tener Un poquito Una mezcla Una buena Mezcla ¿Sabes? De Vale Hasta aquí Tengo que hacer Y luego Aquí Descanso un poquito ¿Sabes? Y sé que puedo Coger hasta aquí ¿Sabes? Eso yo creo Que es difícil Y es una de las cosas Más Más Importantes Creo A la hora de trabajar Por ejemplo Uno mismo Estoy totalmente De acuerdo O sea Incluso yo creo Que ese podría ser Otro gran consejo De aporte A las personas Que podrían estar Escuchando Y sobre todo A la hora De trabajar Independiente De ser freelance Buscar todo aporte Que te pueda servir Para administrar Tu tiempo Para gestionar Tu tiempo Y tener Tus Tornadas Bien establecidas Porque como acabas De contar Es algo muy difícil Ahora sí que Sobre todo Cuando venimos Del trabajo Tradicional Que estamos Acostumbrados A que ya tenemos Un horario A que recibimos Órdenes Llegamos a esa zona De confort Entonces Cuando logramos Dar ese salto De fe A empezar de freelance Estamos No sé qué hacer Porque ya estoy Acostumbrado A eso Entonces Ese sería un buen consejo Trabajar ¿Verdad? Sería un buen consejo Trabajar Buscar toda aportación Que nos pueda Ayudar A lograr Esa administración Del tiempo Esa gestión Del tiempo Y que como reitero Es algo que Actualmente Aún yo sigo Trabajando Háblame Dentro de las otras Facetas Un poquito Que me has contado De De Marketing ¿No? ¿Qué es lo que más Te gusta? O sea Además De 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 Todo lo otro Que te conté O De 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 Todo lo otro Lo que más me gusta hacer Yo creo que Híjole Me lo pones muy difícil Porque Ahora sí que Algo que Que me ha resonado En 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 la cabeza Durante Pues estos últimos años Es que He estado encontrando Pasiones He estado descubriendo Pasiones Y ahora sí que Escoger entre pasiones Es algo Complicado Pero Híjole No No sabría Darte una respuesta El marketing Me encanta Me fascina El marketing Sí Todo lo que puedes lograr Hacer con él La importancia Que tiene Que ha tenido Y que tiene En este momento Porque A mí me gusta Decirlo Que es Es algo que siempre Ha estado Ahí ¿Verdad? El marketing Y No lo veíamos Y sucedió Lo que ha sucedido Y wow Como que se vino A lustrar A sacar brillo Y ahí Ahí ha estado El marketing Pero no lo volteaba A ver La locución Una pasión Descubierta En el 2017 Podría decir Es algo También Me encanta Me encanta Me encanta Una cosa Que ahorita Me faltó Comentarte Fue que Dentro de esto De reinventarme Y ver Que puedo hacer Con mis talentos Llega El El Uso De redes sociales Y Ahora sí Que me puse A investigar Acerca De las redes sociales Y viene El famosísimo O al menos El más Ahorita Que está Teniendo mucho Ofic El TikTok La red social TikTok Empiezo a explorarlo E investigarlo Y digo ¿Qué puedo hacer En TikTok? Entonces Abro mi canal De enseñanza Musical Y piano Mini tutoriales De piano Y enseñanza Musical En TikTok Y actualmente Voy para mis 200 seguidores Totalmente Orgánicos Saber que también Ahí puedo estarle Dando una aportación A la gente Es algo fabuloso Y también es algo Que me gusta muchísimo Así que se viene A enlazar A Fíjate Cómo Podríamos decirlo Que es como Una mezcla De pasiones Porque está aquí El instruir El aportar A la gente Y luego está la música De por medio Y luego está el piano De por medio Y luego uso Ahí mismo En mi instrucción La locución Yo mismo Soy el que Da ahí La instrucción vocal Entra también La cuestión De La musicalización Producir Cuando quiero hacer Un video más elaborado Entra también El marketing ¿Verdad? De lleno O sea Wow Y creo que eso Es algo bien importante ¿No? A Al encontrar En descubrir Las pasiones Que tengas Y cómo puedes Cómo puedes Unirlas Cómo puedes Llegar a Hacer algo Con todas ellas Entonces Creo que no Creo que esa sería Mi respuesta O sea No te podría escoger ¿Qué me gusta más? No, no, no Muy bien Me llamaron El tiktok No sabía que No me la había No es un sitio Donde yo me la había planteado Pero oye Igual le voy a dar Una oportunidad A ver Un poquito Me gustaría Incluso Comentar un poquito Más acerca de eso Porque bueno Desde el punto de vista De digital marketer Sí Esto es potenciar Tu marca Y pensar hacia futuro ¿Verdad? Sí Algo a investigar Cuando se Cuando se Va a usar Redes sociales Es Ver Qué audiencias Están En cada una De esas redes sociales Cuando llega el momento En el que yo me pongo A investigar Acerca de De tiktok Porque Aquí va el primer consejo Si queremos adentrarnos A esa red social Es Desaprender O Tumbarnos Esa burbuja Que Que tengamos O el pensamiento Que tengamos Acerca de la red social Porque por ejemplo Ah es que tiktok Son puros bailes Ya Y es que tiktok Son Chicas guapas Sí Y ya No me sirve ¿No? Ya, ya, ya Pero Hay que tumbarnos Eso Eso me refiero No, claro O sea Ver más allá Y no dejarnos Llevar por lo primero Que debemos Salir de esa burbuja De que es que eso Es lo que yo veo Y no Grave error Uno de los errores De uso de redes sociales De manera empresarial Y me pongo a investigar Y veo que la audiencia Que tenemos en tiktok Pues son audiencias Últimamente De De Dieciséis A un poquito más adelante De personas Son una audiencia menor Sin duda ¿No? Primero que nada Pero Claro está Que esa audiencia Va a crecer ¿Verdad? Constantemente Una red social Se está actualizando Entonces Primero que nada Esa audiencia Que está en la red social Puede ser mi cliente ideal Eso es lo primero A checar ¿Verdad? Ahí está mi cliente Si lo está ¿Qué estás esperando? ¿No? Pero Otra cosa muy importante Esa audiencia De edad Que a lo mejor No entre En tu cliente ideal Va a llegar Va a llegar un momento En el que va a tener La edad De tu cliente ideal Claro Tú puedes Contemplar En tu proyecto Empresarial Ir educando A esas audiencias Menores Para lograr Que tu marca Se quede En su cabeza Cuando llegue La hora De que tengan El interés De lo que ofreces Va a estar aquí Ah Yo me acuerdo De Marcos Medina Y sus mentorías ¿Verdad? Etcétera Entonces Eso es un gran Proyecto empresarial ¿Verdad? Visualizar el uso De redes sociales A futuro Entonces Yo me di cuenta De esa hambre Que yo podría Aprovechar En TikTok Y hay gente Que le gustaría Aprender piano Hay gente que le gustaría Aprender música Las audiencias Que están ahí Son parte De mi De mi cliente ideal Y bueno Aquí también entra La creatividad ¿No? ¿Qué tan atractivos Puedes hacer tus videos Tus contenidos Y ahí está Entonces Sin duda TikTok puede ser Una buena Buen recurso Empresarial En su red social Que no se debería De ignorar La invito A las personas Que le den Una Una Investigación Que le den Una oportunidad Que lo exploren Que hagan su cuenta Y no solo Se enfoquen En lo burdo ¿No? Porque siempre hay Mal uso De redes sociales O no un mal uso Pero Un uso No empresarial No vamos a decir Un mal uso No vamos a decir Un mal uso Un uso No empresarial Que siempre va a estar En todas las redes sociales Pero vamos a enfocarnos En ese uso Empresarial Y vamos a ver Qué oportunidad Hay para nosotros ¿Cuál sería La red social Que digamos Crees Más Más adecuada Para un músico? Yo creo Que en este momento Seguiría siendo Facebook Precisamente Seguiría siendo Facebook A mi punto de vista Mi experiencia Por La cuestión Del alcance ¿Verdad? Facebook Hasta este momento Volvemos a Audiencias ¿Verdad? Hasta este momento Estoy siendo la red social Que tiene Más audiencia Más público Entonces sin duda Hay más probabilidad De encontrar Al cliente ideal Ahí ¿Verdad? No por eso Se debe de pasar De largo Las otras redes sociales ¿Verdad? Porque ahí viene Instagram Cada vez Instagram Se está potencializando Sí, un poquito Por eso te lo preguntaba Porque me parece Que en unos años A esta parte Instagram Está subiendo Bastante Y además Bastantísimo Y además A mi me parece Que En cuanto Al ambiente De las redes sociales Es el sitio Donde más Buen ambiente Hay ¿Sabes? Yo no sé Yo no sé Yo no sé Cómo será Allí Pero desde luego Aquí en España También un poquito La situación Está algo crispada ¿No? Entonces Es un poco Como que es Lo que sientes ¿No? En las redes sociales ¿No? Me parece que Está todo el mundo O queriendo discutir ¿Sabes? Y ahí Y Instagram Yo creo Que ahora mismo Es el lugar Un poco Un poco Donde Digamos que Hay mejor ambiente ¿No? Como hay fotos Como hay Por lo general ¿Sabes? Como hay más Más cosas Un poco más cortas Aparte que no da tiempo ¿Sabes? A tener eso Pero sí Es verdad Que Facebook Tiene mucho más Pero no sé O sea Hasta este momento Desde ese punto De vista Ahí tenemos A la mayor cantidad De audiencia Desde ese lado Por eso Hablando de enfoque De publicidad De encontrar Al gente ideal Facebook Pero ojo ¿Verdad? Apoyando Lo que está Estoy diciendo No Pasemos de largo Las otras redes sociales Y aquí viene A lo mejor Otro importante Aporte ¿No? Que es Tu Marca personal En publicidad Omnicanal ¿Verdad? Ver Que hay En las otras Redes sociales Que te pueda Dar una entrada ¿No? Y sin duda Estamos hablando De que Facebook Sigue hasta este momento Siendo por la cantidad De audiencia Pero Instagram Viene poderoso Y yo veo En unos años A Instagram Como el mayor Ahora sí Que le va a venir A quitar El lugar A Facebook ¿No? Entonces Hay que hacer Publicidad Omnicanal ¿Verdad? Por si sí O por si no Ahora sí Tener publicidad Omnicanal Claro Darle prioridad Volvemos a lo mismo A aquella Que más Te esté dando Resultado Pero no dejar A un lado Las otras redes sociales Para estar preparado ¿No? Para el cambio Ahora sí Que ya sabemos Que las cosas Pueden cambiar En cualquier momento ¿No? Entonces Estar preparado Para el cambio Creo que sería Un gran consejo Un muy buen consejo Entonces Pues bueno Ese sería Ahí el aporte Que es Hombre Antes me has dicho Que trabajas mucho El tema de AdSense Y demás ¿Qué es lo que Consideras mejor? ¿Algo A largo plazo Y basado Un poco En una estrategia Más orgánica? ¿O algo Intentando Que sea más Bueno Aunque tengo Pues tengo Una cantidad de dinero Que voy a intentar Invertir En anuncios Y tal ¿Qué es lo que crees Que es mejor? Yo creo Que sin duda Sin duda Sería La posibilidad De hacer una inversión ¿Verdad? Porque volvemos A lo mismo Todos sabemos Que la cuestión De invertir Vaya la palabra Es algo que va a tener Un resultado Más redituable ¿Verdad? Entonces Si hay la posibilidad De hacer una inversión En publicidad Sin duda Vamos a llegar A tener mejores resultados ¿Por qué? Porque es darle El buen uso Al algoritmo De la red social ¿No? Hablando por ejemplo De Facebook Para continuar El ejemplo Estaremos dándole El mejor uso Al algoritmo De Facebook Para llegar A las personas Indicadas ¿Verdad? Y el algoritmo De Facebook Trabaja A través de una subasta Al mejor postor Va a tener Mejor resultado Y al mejor inversor Va a tener Mejor resultado Y pues sin duda Es algo que Nos va a traer Más probabilidades De éxito Esto no quiere decir Que debamos dejar A un lado La función De trabajar De manera orgánica Porque podemos Hacer un juego De ambas ¿No? Ahora Si tienes la posibilidad De invertir Adelante Si no tienes La posibilidad De invertir Vamos a trabajar Tienes la forma De trabajar De manera orgánica Claro está Que la forma Orgánica Te exige Muchísima capacitación Y investigar Muchísimo Para lograr Plantear una buena Estrategia Para lograr Llevar a cabo Resultados ¿Verdad? Porque vaya No estamos hablando De ok Clases online Y publicarla En todos los grupos ¿No? Claro Algo Algo que Necesita Trabajarse ¿No? No podemos Hacerlo de esa manera No podemos Darnos ese lujo De De Hacerlo por Urgencia Como vuelvo otra vez A reiterar Exige Exige una preparación Saber deseo Investigar bien los grupos Hacer una Investigación De tu cliente ideal Si en esos grupos Está ese cliente ideal Investigar un poquito De redacción De persuasión Meter Escasez En tus textos Hacer una buena oferta Etcétera ¿No? Y de manera orgánica Pues puedes tener Buenos resultados Ahora sí que si ya Entra de lleno A lo mejor Tener un website Tener tu blog Tener aportes Ofrecer Contenidos De valor En tu blog En tu perfil De red social Que vayas Educando A tus seguidores Que sepan Que tú tienes Una solución Y que a la hora De que tú saques Un producto Un servicio Pues como ya te quieren Y ya confían en ti Pues son clientes Sin lugar a duda ¿No? Entonces pues bueno Yo me iría Por la posibilidad De invertir Porque sin duda Vamos a tener Mejos resultados Siempre ¿Verdad? Pero no dejamos A un lado A la cuestión orgánica Podríamos estar Implementando las dos ¿Verdad? Simultáneamente O si no tenemos La posibilidad De invertir Vamos a trabajar De manera orgánica ¿Verdad? El punto es No quedarnos Sin hacer nada Podemos hacer algo Tengamos o no tengamos La inversión Claro Yo creo Que el punto Un poco Principal Es precisamente Este Que el hecho De que una persona No tenga Digamos La posibilidad De invertir En un momento dado Que no sea algo Que le lleve Para atrás Que no sea algo Que Porque yo creo Que también Es un poquito Importante Que la gente En general Sepa que Bueno Hay formas Hay diversas Formas Un poquito De llegar A lo que ellos Quieren Pero No tiene Por qué ser Es decir Siempre hay Una posibilidad De hacerlo Obviamente Hay posibilidades Más sencillas Y otras Más complejas Pero yo creo Que sabiendo Un poquito Ese tipo De cosas Es importante Que la gente También sepa Bueno Pues si en este Aumento No puedo Pues vamos A tirarlo por aquí Vamos a hacer Una buena investigación De lo que me decía Vamos a hacer Un buen trabajo En ese sentido Un buen trabajo De SEO Un buen trabajo De investigación Un buen trabajo De ver Que herramientas Tengo yo Para conseguir Un poquito Algo De audiencia Y que esa audiencia Ya me lleve Un poquito A conseguir algo Que ya sí Que me puede llevar Un poquito Ya así A invertir más O a invertir O exactamente Totalmente La audiencia Porque no vamos A tener resultados Inmediatos Vamos a hacer Muchos errores Vamos a tener Muchas fallas Nos vamos A desesperar Pero si tenemos Esa conciencia De que es necesario Pasar por todo eso Va a haber Un resultado Al final Todo ese esfuerzo Va a tener Un resultado Entonces No deshistan Capacítense Prepárense Investiguen Reinvéntense Va a haber Un buen resultado Sin duda ¿Tú crees que es Porque otra cosa Que también me encuentro Un poquito Que la gente Tiene disparidad Es en el hecho De tener una web ¿Qué piensas Sobre ello? Si es necesario Pero Creo que aumentaría Aumentaría La posibilidad De éxito Pero No podríamos Podríamos No convencer Con un website Con un sitio web Va a ser algo Que la misma persona Va a descubrir Que va a necesitar En un punto Claro Ella solita Se va a dar cuenta Wow Es que esto Saldría mejor Si yo tuviera Un sitio web Sobre todo A la hora De a lo mejor Estar invirtiendo En software O programas O páginas Que te proporcionen Ese servicio De que En un momento En el que te estás Dando cuenta De que ¿Por qué pago Si yo podría Entenerlo De una forma En la que No No esté alguien De por medio Haciéndome el servicio Podemos empezar Podemos empezar Podemos empezar Yo creo que esa sería La respuesta correcta Podríamos empezar Sin sitio web Pero Es algo que debes De tener Muy 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 considerado A implementar En tu estrategia ¿Verdad? Porque volvemos A lo mismo Estamos En una era digital Claro Estamos en una era digital El futuro ya es digital Y como decía Bill Gates Las empresas Que no tengan presencia En línea Están condenadas A desaparecer Y o Pandemia Nos vino a comprobar Que sí ¿Cuántas empresas Empresarios Tiendas No Desgraciadamente Se fueron a la quiebra Cerraron Porque apostaron Todo A su método Tradicional A su método Y ahí está Por ejemplo Ahí está Amazon ¿Verdad? Que está apostando Todo por esto Entonces Esa sería la manera De comprobarlo ¿Verdad? Esa sería la manera De comprobarlo ¿Dónde quedó? Por ejemplo Blockbuster Y dónde está Netflix ¿Dónde está? Es el ejemplo clásico Exacto ¿Verdad? Y por ejemplo Ahí está Amazon ¿No? Cuando una persona Tenga esa duda Yo digo que se pregunte ¿Dónde está Amazon ahorita? ¿Servirá un sitio web? ¿Podemos apostar A lo digital? Ahí estaría la respuesta Entonces Bueno Aquel que vaya a comenzar No Considere a lo mejor de entrada Un sitio web Si no tiene las posibilidades Sobre todo No es necesario Para comenzar Pero es algo Que puede considerar A mediano plazo O a largo plazo ¿Verdad? Y en el sentido Yo iba a decir psicológico Porque yo creo que también es importante ¿Sabes? El hecho de que Estar preparado Debes estar preparado Para pasar un tiempo Que van a tardar un poquito En llegar a resultados ¿Sabes? Y eso Hay gente que le cuesta ¿Sabes? Porque realmente Estamos acostumbrados O estábamos acostumbrados ¿No? Lo que puedo Haber vivido más intensamente ¿No? El músico El vale Pues vamos a Vamos a este proyecto Pues ¿Qué ocurre? Que vamos a Tener un concierto O que vamos a Es decir Los pasos Estaban mucho más claros ¿No? Tú hacías un proyecto O te juntabas O tal Y decías Bueno Yo sé que tengo que pasar unos pasos O bien tenemos que grabar O bien tenemos que ir a hablar Con no sé quién Y empezar un poquito A mover el proyecto De esa forma Pero ahora no Ahora todo cambia En ese aspecto ¿Sabes? Y ahora La gran diferencia Es que Es un poquito Lo que yo he dicho otras veces Que ahora la diferencia No es O sea Mejor dicho La diferencia Es que ahora No competimos Con Gente De nuestra ciudad Sino que Computimos con Todo el mundo Porque es Donde nos estamos Metiendo Entonces Eso Interviene en otro Proceso Y el proceso Mental De estar Mentalizado Un poquito Para eso De decir Vale Esto No va a funcionar Como yo estoy Acostumbrado ¿Sabes? Eso Yo creo que También es importante Que la gente Tenga en cuenta Un poquito eso ¿Sabes? Decir Bueno Esto No tiene que ser Como yo lo he vivido Antes ¿Sabes? Y eso es difícil ¿Sabes? Para algunas personas También es difícil Pero sí Sin duda Eso que estás Mencionando Se Se enlazaría A toda la cuestión De El desarrollo Personal No Necesario Como lo dices tú Toda esa cuestión De La cuestión Psicológica ¿Verdad? De A lo mejor Borrar O tratar De erradicar Cualquier barrera Limitaciones Que nosotros Mismos Tengamos Dentro Dentro de nosotros Que nos impiden Hacer las cosas Entonces Sin duda Creo que Como lo decíamos Ahorita Yo creo que Es el primer paso Sería el primer paso Trabajar El desarrollo Personal Y a partir De ahí Seguir Con todo lo demás Que hemos hablado Construir Un proyecto Ver tus talentos Creer en ti Confiar Investigar Uso de redes sociales Llenarte De otros conocimientos Que creas Que te puedan servir En tu proyecto Ser paciente Perseverante Y Pues Esperar resultados ¿Verdad? Sin Tener paciencia Para ello Entonces Muy bien Pues No sé ni cuánto Llegamos de tiempo Tampoco te quiero No sé la verdad Tampoco Tampoco te quiero Arrarte mucho Mucho tiempo Sobre todo No te preocupes Encantado Sobre todo Darte mucho La gracia Creo que Ha salido Una conversación Bastante interesante Tanto en el sentido musical Como En el sentido Un poco práctico ¿Sabes? De 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 hacer Nuevas cosas O de O de ver Como La gente Puede ir cambiando Es decir Yo creo que Por suerte O por desgracia No lo sabremos nunca Nos ha tocado Vivir un tiempo De cambio Y yo creo que Al final El cambio Lo vamos a disfrutar ¿Sabes? Creo que No sé Igual es También un poco Por mi naturaleza De pensar un poquito Las cosas así Pero Quiero pensar un poco Que esto Nos va a llevar A una cosa mejor A una cosa Donde Podamos Tener Más libertad De acción ¿Sabes? Y eso Me parece Muy bueno ¿Sabes? ¿Sabes? Sin duda Yo creo que Ese es el pensamiento Que debemos de tener Y sobre todo Aunque se escuche Un poco No sé Cómo decirlo Espiritual Hay que tener esperanza No hay que poner La esperanza En ningún sentido Sin duda Va a venir un cambio Sin duda Vendrán Tiempos mejores No hay que retirarnos Bueno Pues Pues vamos a dejarlo Por aquí Si quieres Lo dicho Muchísimas gracias Un poquito Por estar Por estar conmigo Y Por supuesto Voy a dejar Todas tus redes sociales Abajo Para que la gente Que llegue un poquito Al vídeo Te conozca Un poquito más Que yo creo Que también Me hace bastante Bastante la pena Por lo que Fue lo que me has contado ¿Vale? Ok Pues muchísimas gracias Alfonso Yo te agradezco mucho Y tuve la oportunidad De De Explorar un poco Tus proyectos En cuanto a las Canales de YouTube Me parece algo fenomenal Lo que estás haciendo Tu canal Musical Wow Tengo cosas que aprenderte Sin duda Y Pues Todo Todo Toda mi mejor Víbera Para eso que estás haciendo Todo mi apoyo También estaré Difundiendo Si me lo permites Por supuesto Eso que tú tienes Por ahí Para que gente Y sobre todo Gente en mi localidad Pueda encontrarte Pueda encontrar algo En eso que tú Estás aportando No desistas en ello Te deseo lo mejor Mucho éxito Y aquí tienes a un amigo Aquí tienes a un gran colega Por supuesto La otra parte del mundo De verdad De verdad Consideralo de esa manera Es muy grato saber que Esto lo hemos encontrado Con esta pandemia ¿No? La posibilidad De estar Conociendo O estar Interactuando con personas Desde el otro lado del mundo Yo creo que si no hubiera habido pandemia Esto no hubiera pasado Yo no estaría aquí online No estaría con la cámara No estaría conociendo otras cosas Así que Hay cosas buenas A contar con la pandemia Muchas Pero yo Fíjate Una última cosa Mira A mí O sea Soy un apasionado de viajar ¿Sabes? O sea Me encanta viajar Y Y una de las cosas Que yo creo que al final Es más bonita De cuando viajas Es precisamente Las cosas que te encuentran La gente De otros lugares Porque son cosas Que te alimentan bastante ¿Sabes? Y el Es un poquito Lo que Lo que ocurre ahora Con Con Pues un poquito Con esto El hecho de Que haya Distancia Pero realmente No la hay En el fondo ¿Sabes? Es lo más grande Te iba a decir Sin duda Sin duda Eso es Pues Qué gusto Y qué dicha Guau Aquí una Una gran Consecuencia De darle un buen uso A los medios digitales Y de actualizarnos Guau Muchísimas gracias Alfonso Muchísimas gracias a ti Estamos en contacto Aquí tienes un amigo Y estamos en contacto Igualmente Mucha suerte igualmente Muchísimas gracias Hasta luego Hasta luego Nos vemos Nos vemos Espero que hayas disfrutado Tanto de la charla Entrevista Como lo hice yo Porque realmente Me parece que fue Bastante Interesante Y con Bastante valor Algo que podamos Que podemos Aportar A todo el mundo Que llegue A este canal Así lo espero Y así creo Que va a ser A mí ya te digo Que me encantó Por supuesto Te voy a dejar Todas las redes Y todos los links De todas De todo lo que tiene Marcos Abajo En la caja De comentarios Y pues De momento Lo único que nos queda Es despedirnos Cuidarte que si te apetece Este proyecto Si quieres saber Un poquito más cosas Tenemos consejos Vamos a hacer Un poquito más cosas También a nivel De entrevistas Creo que es bastante Interesante Para músicos Hablando de diferentes Cosas Y De momento Bueno Vamos a ver Un poquito como La idea es hacer Más cosas También Poco a poco Como dicen Por ahí De momento Si que te voy a pedir Que te suscribas Que es Absolutamente gratis Y a mí me ayudas Un montonazo Si te apetece Y si te apetece También De muy like Nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete!